16 horas en el estadio Samuel Baca en Guarnes, Sport Boys enfrentará a Royal Party, ambos vienen de ganar en la fecha número 2. En condición de local, Sport Boys va en busca de su segunda victoria, para ello Carlos Lepp pondrá en la parte ofensiva a Martín Prost y el brasileño Fortunato, que debutó anotando en la pasada fecha. Estoy entrenando muy fuerte para poder jugar en buenas condiciones. Que Sport Boys no le gana a Royal Party desde el 7 de marzo del 2018, en los restantes tres partidos acumulan un empate y dos derrotas. Las veces que hemos ido allá hemos tratado de jugar igual, igual y se puede. Con Milano como principal novedad en el onceno titular, Royal Party buscará su segunda victoria en el torneo de apertura. Pensando en lo que va a ser el Sport Boys, otro rival durísimo, donde no podemos hacer menos que el anterior partido, entonces vamos con esa mentalidad de sumar a tres. Y en la parte ofensiva nuevamente estará la dupla Orihuela, que es el sub-20 y Mosqueda, el goleador, que ya lleva dos tantos en el torneo. Y contento por el doblete, ahora esperamos con la ayuda de seguir marcando y lo hacen mucho más. Otro partido entre equipos cruceños se va a disputar en la cancha del Tahuiche a las ocho y media de la noche. Oriente Petolero va como local frente a Guavirá de Montero. Aunque Mauricio Soria no ordenó práctica de fútbol debido al poco tiempo de partido a partido, por el buen rendimiento que viene mostrando toda punta de que Cleider Alzate tendrá la oportunidad de ingresar de titular ante Guavirá. Yo pienso que empecé con buen ánimo, con buen positivismo, de menos a más. Oriente buscará su primera victoria en la apertura, de que al cabo de dos partidos suma dos empates, uno en condición de local y otro de visitar. Lo que hemos estado sumando da un punto, pero más allá de eso sumamos y nada, ahora esperemos con Guavirá tener la primera victoria. Guavirá también buscará su primera victoria en el torneo. Uno que estará nuevamente desde el inicio es el uruguayo Michel Acosta, que mostró un buen rendimiento en su debut. Es un desafío lindo, que hay que saberlo llevar adelante. Guavirá no le gana a Oriente Petrolero desde diciembre del 2017. Hoy a partir de las 20.30 en el Tahuiche a Higlera intentarán romper esa mala racha. Guavirá no le gana a Oriente Petrolero desde diciembre del 2017.